Libera el pasado. Deja atrás tus memorias dolorosas. Sé feliz. El perdón te sana. Libera el pasado. Pide, recibe y otorga el perdón. Perdona. Perdónate. Deja atrás tus memorias dolorosas. Nada va a cambiar. El pasado es el pasado. Pero la forma como tú miras al mundo será diferente. ¿Puedes perdonar? Pide, recibe y otorga el perdón. Nada va a cambiar. Solo la forma como enfrentas tu vida sin la pesada carga de tus desgracias. Sé feliz. Perdona y perdónate. Si permaneces en el pasado inmóvil, hundiéndote más en tus lamentos como en arenas movedizas, puedes quedar atrapada, atrapado. Levanta la mirada. Mira a tu alrededor. Muévete. Camina. Deja de lamentarte. Perdona a quien tengas que perdonar y perdónate a ti mismo. Te amo. Deja que te vean. Mira sin temor. Ríete de las cosas que te pasaron. De las cosas que sentiste, ya sea humillación o vergüenza, impotencia o frustración. Cambia de dirección. Olvida la venganza. Apaga el fuego de tus rencores. Libérate del pasado. Encuentra en la reflexión de los hechos el pago de tu crecimiento espiritual. Para pedir perdón, otorgar el perdón o perdonarnos a nosotros mismos, hay que expresarnos. Ni siquiera tenemos que buscar a los sujetos origen de nuestro sufrimiento. Perdóname. Tenemos que escucharnos a través de la palabra, en la soledad de tu espacio personal, sin más testigos que Dios y tú mismo. Tienes que expresar, decir lo que sientes por terrible u oscuro que parezca. Entrégaselo a Dios hasta que llegue el alivio, el alivio del perdón. Te perdono. Me perdonas. Cuando los otros expresan disculpas y te piden perdón, tienes la oportunidad de mirar hacia atrás, de buscar hacia adentro y perdonarlos, de quitarte el lastre, carga inútil y dolorosa. En este trabajo, todo aquel que te ha hecho daño emocional, psicológico o físico, o que te ha exhibido socialmente, te pide perdón. Escucha sus súplicas, sus voces, los perdonas. En este trabajo, también eres tú quien habla, quien pide perdón. Te perdonas. Te perdonan. Te amo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Muchas gracias. De verdad. Yo lo siento. Lo siento. Gracias. Lo siento mucho. Lo lamento. Me equivoqué. Gracias. Lo siento. Lo siento mucho. Créelo, 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 yo lo siento, lo siento, lo siento. No sabía que te sentías así. No me di cuenta cómo te lastimé. ¿Me escuchas? Gracias. Escúchame. Yo te amo. Yo lo siento. Perdóname, perdóname. Perdóname. Yo lo siento. De verdad lo siento. Créelo, créelo, yo lo siento, lo lamento. Te amo. Te amo. Perdóname, perdóname, perdóname. Vengo a ti con mi corazón lleno de arrepentimiento. Te amo. Te pido perdón con todo mi corazón, con todo mi ser. Te amo. Tú sabes por qué te pido perdón. Tú sabes cómo te lastimé. Gracias. Perdóname. Por favor, perdóname. Gracias. ¿Me puedes perdonar? Gracias. ¿Me puedes perdonar? Gracias. ¿Sí puedes perdonarme? ¿Me perdonas? Perdóname. Perdóname. Yo lo siento. De verdad lo siento. Te amo. Tú sabes por qué te pido perdón. Te amo. Tú sabes cómo te lastimé. Te amo. Lo siento, lo siento, lo siento, lo lamento, de verdad lo siento. Tú sabes por qué te pido perdón. Yo te amo. Tú lo sabes. Me puedes perdonar. Tú sabes cómo te lastimé. Me puedes perdonar. Me puedes perdonar. Te perdono. Tú sabes lo que hice o dejé de hacer. Te perdono. Lo lamento. Me perdoné. Tú sabes lo que sentiste. Perdóname. Sácalo. Te perdono. Sácalo. Libérate. No sabía que te sentías así. No me di cuenta cómo te lastimé. Lo siento. Me perdono. Lo siento mucho. De verdad lo siento. Perdóname. 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 ¿Me puedes perdonar? ¿Me puedes perdonar? Muchas gracias. ¿Sí puedes perdonarme? ¿Sí puedes perdonarme? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Sí. ¿Ya me perdonaste? ¿Ya me perdonaste? ¿Ya? ¿Ya me perdonaste? Gracias por perdonarme. Yo te amo. Gracias. 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 Gracias por perdonarme. Gracias. Yo te amo. Muchas gracias. Te permites que el eco de estas voces se expanda por todo tu ser. Sientes el vibrar de estas voces en tu corazón. Recorre en tu cuerpo. Te das permiso de perdonar y ser perdonado. Gracias. En la vida, a veces buscamos ser castigados por alguna situación que aprisionamos con culpa, sea real o imaginaria, creada por nuestras mentes infantiles inocentes o justificada con dolosa intención de no verla por nosotros mismos. Gracias. Por cualquier cosa que te haya hecho sentir culpable, por pequeña que parezca, alguna travesura, irresponsabilidad o deseo o pensamiento no expresado, Te amo, te amo, te amo, te amo, pide perdón, libérate de la culpa, expresa con palabras sencillas, reconoce tu temor, tu dolor, tu necesidad de ser perdonado, nuestra necesidad de escuchar que nos pidan perdón para poder perdonar. Te amo, 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 te amo perdonar, perdóname, nadie me enseñó a amar, perdóname, yo lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, lo siento, lo siento, di que me perdonas, lo quiero escuchar, lo siento, lo siento, de verdad lo siento, lo siento mucho, no sabía que te sentías así, no sabía cómo te lastimé, lo siento, lo siento, perdóname, perdón, perdón, aquí estoy, de rodillas, lo lamento, perdóname, si fue mi ausencia o mis palabras, perdóname, perdóname, si no te valoré, perdóname, si te causé tristeza o dolor, perdóname, lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, si, si puedes perdonarme, me perdonas, me perdonas, me puedes perdonar, por favor, perdóname, perdóname, por no ser como tú querías que yo fuera, perdóname, si no estuve ahí cuando me necesitabas, perdóname, si no expresé lo que tú querías escuchar, perdóname, perdóname, yo lo siento, yo lo siento, si te hice promesas que no pude cumplir, perdóname, si tus expectativas eran mucho más grandes que mis pobres posibilidades y límites, perdóname, si te defraudé, perdóname, si te fallé, perdóname, yo lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, libérate de todo el dolor que te causé, libérate de todo el dolor que aprisionaste, por favor, suelta, 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 estás a salvo, estás a salvo, estás a salvo, estás a salvo, déjate fluir, déjate fluir, te amo, te amo, te amo, te amo, suelta el odio, te amo, suelta la rabia, suelta el enojo, te amo, te amo, suelta el pasado doloroso, te amo, te amo, déjate fluir, libérate de todo el dolor que aprisionaste, libérate de todo el dolor que te causé, libérate de todo el dolor que te aprisionaste, te amo, te amo, suelta, suelta, te amo, te amo, te amo, estás a salvo, estás a salvo, déjate fluir, déjate fluir, suelta el odio, fuera de ti, suelta la rabia, perdono, fuera de ti, suelta el enojo, suelta la vergüenza, la humillación, el sentimiento de impotencia y frustración, los sacas de una vez por todas de tu cuerpo y de tu mente, libérate de tu corazón, libérate de todo el dolor que te causé, libérate de todo el dolor que aprisionaste, suelta, 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 yo lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, muchas gracias, perdóname, me puedes perdonar, 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 sí, sí, sí puedes perdonarme, ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Ya me perdonaste? ¿Ya me perdonaste? ¿Ya me perdonaste? Muchas gracias por perdonarme. Muchas gracias por perdonarme. Yo te amo. Gracias. Gracias. Yo te amo Te permites que el eco de estas voces se expanda por todo tu ser Sientes el vibrar de estas voces en tu corazón Recorre en tu cuerpo Te das permiso de perdonar y ser perdonado No tenemos que olvidar el pasado Olvidarnos, negar lo que pasó no significa que se borren las heridas Se quedan ahí atrapadas en nuestro ser con sus huellas de enfermedad y tristeza Con enojo y violencia sin aparente motivo o razón El pasado, por doloroso que sea, nos ayuda a crecer Solo al soltar, al limpiar las memorias dolorosas de las experiencias que hemos vivido Al poder mirar lo que pasó sin dolor, sin culpa, sin la carga de energías negativas que nos encienden y ciegan Podemos mirar atrás y reflexionar Recuerda, solo cambia la forma como tú miras al mundo Como aligeras tu paso y nueva energía fluye a través de ti Huye de la tristeza Perdóname Salte de la depresión Lo siento Lo siento Lo siento mucho Perdóname Perdóname No mereces ser castigado por mis culpas ni tienes que sentirte mal por mí Lo siento mucho Perdóname Todo pasó como pasó El hubiera no existe No lo podemos cambiar Me hago responsable por las cosas que pasaron Yo fui parte de lo que sucedió Perdóname 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 Perdónate Perdónate Perdón 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 Te perdón Tú sabes por qué me pides perdón Te escucho Tú sabes por qué te tengo que perdonar Me perdón 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 me perd que te tengo que perdonar, te perdono, te perdono, te escucho, te escucho, te escucho, aquí estoy, te escucho, suelta, suelta, suelta toda esta carga de emociones negativas, perdónate, perdónate, perdóname, perdóname, me puedes perdonar, muchas gracias, tú estás perdonada, tú estás perdonado, estás perdonada, estás perdonada, perdóname, gracias, perdóname, gracias, hace mucho que te perdoné, estás perdonada, hace mucho que te perdoné, estás perdonado, te amo, yo te amo, te amo, gracias, muchas gracias, 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 yo te amo, perdonar significa quitar rencor, quitar dolor, quitar resentimiento hacia alguna persona o hacia nosotros mismos, bajo ninguna circunstancia significa seguir permitiendo situaciones que te hacen daño o te causan dolor, al liberarte con el perdón, podrás tomar decisiones asertivas para tu bien, cerrar situaciones pendientes y seguir adelante por nuevos caminos, con salud, con amor, con gratitud, con felicidad y con prosperidad, libérate de todo el mal que te hice, lamento mucho no haber podido cumplir tus sueños y tus expectativas, esto es todo lo que soy, esto es todo lo que tengo para darte, te lo ruego, en serio, en serio, por favor, perdóname, perdóname, si te fallé, perdóname, lo siento, lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, creelo, 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 lo lamento, ¿me perdonas? ¿me perdonas? lo siento, lo siento, lo siento mucho, no lo vuelvo a hacer, nadie me enseñó a amar, lo siento, lo siento, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal, me equivoqué, me equivoqué, perdóname, 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 perdóname por haberte lastimado con mi furia, con mi ira, con mi violencia, perdóname, 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 perdóname por todas las veces que te fallé y ni siquiera me di cuenta, lo siento, lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, perdóname, 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 perdóname si lo que soy te ha dado vergüenza, lo siento, lo siento, lo siento mucho, no sabía que te sentías así, perdóname, 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 perd protegerme, si sufriste desprecio, rechazo, odio, si te hice sentir menos y despreciable, si te humillé o exhibí, si te hice pasar vergüenzas, perdóname, 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 si hice burla de ti, si fuiste motivo de mis risas y carcajadas, de mis bromas, perdóname, perdóname, yo lo siento, de verdad lo siento, créelo, créelo, yo lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, si en la danza de la vida no me sabía los pasos y cometí errores, no me di cuenta de lo importante que era para ti la perfección en el baile, si te pisé, si me faltó pasión, entrega, sensibilidad, gracia o ritmo, yo lo siento, lo siento, lo siento mucho, perdóname, me perdóname, ves, oyes y sientes como encuentras a esas personas, las sacas a la luz, arrancas el dolor de tus memorias, de tus experiencias con ellas, las perdonas, las perdonas, perdónalas, 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 tú sabes por qué las tienes que perdonar, tú sabes de quién esperas el perdón, por favor, perdóname, tú sabes por qué te piden perdón, y por qué te piden perdón, perdóname, perdóname, déjate fluir, déjate fluir, permites que se desprenda de tu pasado el dolor, las energías negativas que te limitan y hieren, déjate fluir, déjate fluir, confía, confía, estás a salvo, estás a salvo, no lo vuelvo a hacer, no lo quise hacer, no sabía que las cosas iban a pasar de esta manera, yo lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, perdóname, perdón, perdón, perdóname, si no tenía idea siquiera de lo que tú esperabas de mí, perdóname, perdóname por desgastarme adivinando y equivocándome cada vez, en lugar de preguntarte cómo lo podía hacer, perdóname por no encontrar la forma de tener una relación armoniosa y feliz, perdóname, 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 si no te agradecí por los detalles que realizaste con tanta ilusión, si las cosas salieron diferente a como tú las habías imaginado, perdóname, perdóname, yo lo siento, no me di cuenta que estas pequeñas cosas se clavarían como agujas en tus memorias, si me comí tu postres, perdóname, perdóname, si olvidé los pendientes, si no te traje flores y regalos, perdóname, si te llenaste de ira retrayéndote con odio en una rabieta, perdóname, cualquier cosa que haya hecho para que esto pase, perdóname, 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 perdóname por todo lo malo que soy, por toda la maldad que hay en mí, perdóname, perdóname, yo lo siento, lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, créelo, créelo, yo lo siento, ya nada puedo hacer por el pasado, perdóname, libérate del dolor que te causé, libérate de todo el dolor que aprisionaste, puedes continuar tu camino sin la carga dolorosa de nuestra experiencia juntos, perdóname, perdónate, respira, y exhala, respira, y exhala, muy bien, muy bien, lo haces bien, no quiero que justifiques ni que aceptes todas las cosas malas que hice, a la luz del tiempo siguen siendo equivocadas, ya me perdonaste, suelta el pasado, libérate de esta carga que te lastima, libérate de los sentimientos que claman venganza o esperan retribución, libérate de los sentimientos que claman venganza o esperan retribución, yo lo siento, lo siento mucho, suelta el pasado, perdóname, perdóname, perdónate, perdóname, lo siento, lo siento, lo siento, de verdad lo siento, tú sabes por qué te pido perdón, tú lo sabes, tú sabes cómo te lastimé, tú sabes cómo te causé tristeza o dolor, tú lo sabes, tú sabes cómo las heridas de tus memorias se abrieron y sangraron por la huella de nuestra experiencia juntos, te amo, te amo, te amo, te amo, lo siento, lo siento, te amo, te amo, de verdad lo siento, te amo, te amo, creelo, 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 yo lo siento, libérate de los sentimientos que claman venganza o esperan retribución, Yo lo siento. Perdóname. Por favor, perdóname. ¿Me puedes perdonar? ¿Me puedes perdonar? Si puedes perdonarme, perdóname. Perdóname. Por favor, perdóname. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Sí? ¿Sí? Yo ya te he perdonado. Yo ya te he perdonado. Tú tienes mi perdón. Quiero que sigas adelante feliz. Perdóname. Perdóname. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias por perdonarme. Te perdono. Te perdono. Busca y encuentra a todas esas personas que te hicieron sentir mal, muy mal, emocional o socialmente, por la razón que hayas ido. A todas esas personas que te causaron dolor o sufrimiento, real o imaginario, consciente o inconsciente, sácalas a la luz. Las escuchas. Te piden perdón. Perdónalas. Libérate del dolor y de toda emoción negativa que las mantiene prisioneras en tu corazón y en tu alma. Gracias. Yo lo siento. Te amo. Perdóname. Lo siento mucho. De verdad lo siento. Créelo. 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 Yo lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Perdón. Gracias. No tengo palabras para pedirte perdón por cada vez que abrí tus heridas en lugar de curarlas. Yo mismo necesito perdonarme porque hay mucho más escondido en mi corazón y en mi mente de lo que tengo conciencia, que ni siquiera alcanzo a comprender, que motivaron mis reacciones hacia ti y la forma como enfrenté a la vida. Cómo me hice indiferente y congelé mis emociones. Cerré los ojos para no ver todo lo que estaba mal y no sabía cómo corregirlo. Me quedé inmóvil, observando, sin ayudar, permitiendo que sufras. No tenía fuerza ni claridad para cambiar, ni valor para mostrarme ante ti débil y desprotegido. Ni siquiera busqué la ayuda y el perdón de Dios. Perdóname. Perdóname. Por favor, perdóname. Lo hice mal. Me equivoqué. Te amo. Te amo. Solo tu perdón me puede liberar. Solo perdonando sanarás tus heridas y te liberarás del pasado doloroso. Perdóname. 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 Tócate el corazón. Si te ofendí con mi lujuria o te ofendí con ella, perdóname. Te amo. Si no compartí y te despojé por avaricia, perdóname. Gracias. Si el deseo de poder, el sentirme superior, aunque sea solo frente a ti, me impulsó a abusar de mil maneras, haciéndote sentir miserable. Perdóname. 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 Perdóname mi flojera, mi pereza, mi abandono, mi necedad. Perdóname mi falta de voluntad para cambiar y ser mejor. Perdóname. Perdóname. Perdóname si se burla de ti, si fuiste motivo de mis risas, de mis bromas. Perdóname. No te hice reír ni un poquito. Perdóname. 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 Lo siento. Perdóname. Te perdóname. De verdad lo siento. Perdóname. Lo siento mucho. Perdóname. Créelo. 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 Yo lo siento. Te perdóname. Lo siento. Lo siento. Lo lamento. Me perdonas. Yo te perdono. Te perdono. Y exhala. Me perdóname. 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 Y exhala. Lo siento. Lo siento mucho. Muchas gracias. Déjate fluir. De verdad lo siento. Déjate fluir. Déjate fluir. Yo te amo. Libera y confía. Gracias. Por favor perdóname. Estás asando. Gracias. Perdóname. Tú sabes a quién le pides perdón. Perdóname. Y por qué le pides perdón. 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 Tú lo sabes. Ya me perdonaste. Tú sabes a quién le estás pidiendo perdón. Gracias. Y por qué le estás pidiendo perdón. Tú lo sabes. Tú sabes de quién esperas el perdón. Y a quién no quieres perdonar. Sácalo a la luz. Suéltalo. 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 Gracias. Tú sabes a quién le estás pidiendo perdón. Gracias. ¿Por qué le pides perdón. ¿Por qué le pides perdón? Te amo. Tú sabes de quién esperas el perdón. Y a quién no quieres perdonar. Sácalo a la luz. Gracias. Míralo de frente. Sácalo de tus memorias. Ahora y para siempre. Gracias. 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 A todas esas personas. A todas esas personas que te hicieron sentir mal. Muy mal. Emocional o socialmente. Por la razón que hayas sido. A todas esas personas que te causaron dolor o sufrimiento. Real o imaginario. Consciente o inconsciente. Sácalas a la luz. Las escuchas. Te piden perdón. Perdón. activation. Perdón, perdónalas. Libérate del dolor y de toda emoción negativa que las mantiene prisioneras en tu corazón. Gracias. Y en tu alma, yo lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, créelo, créelo, yo lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, perdón. No tengo palabras para pedirte perdón por cada vez que abrí tus heridas en lugar de curarlas, yo mismo necesito perdonarme porque hay mucho más escondido en mi corazón y en mi mente de lo que tengo conciencia, que ni siquiera alcanzo a comprender, que motivaron mis reacciones hacia ti y la forma como enfrenté a la vida, como me hice indiferente y congelé mis emociones, cerré los ojos para no ver todo lo que estaba mal y no sabía cómo corregirlo, me quedé inmóvil, observando, sin ayudar, permitiendo que sufras, no tenía fuerza ni claridad para cambiar, ni valor para mostrarme ante ti débil y desprotegido, ni siquiera busqué la ayuda y el perdón de Dios. Perdóname, perdóname, por favor, perdóname, lo hice mal, me equivoqué, solo tu perdón me puede liberar. Perdóname, solo perdonando sanarás tus heridas y te liberarás del pasado doloroso, perdóname, perdóname, tócate el corazón. Perdóname, si te ofendí con mi lujuria o te ofendí con ella, perdóname, si no compartí y te despojé por avaricia, perdóname. Perdóname, si el deseo de poder, el sentirme superior, aunque sea solo frente a ti, me impulsó a abusar de mil maneras haciéndote sentir miserable, perdóname, 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 perdóname mi flojera, mi pereza, mi abandono, mi necedad, perdóname mi falta de voluntad para cambiar y ser mejor, perdóname, 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 perd pero yo lo siento, lo siento, lo lamento, respira y exhala, respira y exhala, te amo, gracias, gracias, te amo, déjate fluir, gracias, libera y confía, lo siento, lo siento, lo siento, tú sabes a quién le pides perdón, te amo, y por qué le pides perdón, tú lo sabes, tú sabes a quién le estás pidiendo perdón, y por qué le estás pidiendo perdón, tú lo sabes, tú sabes de quién esperas el perdón, y a quién no quieres perdonar, sácalo a la luz, suéltalo, suéltalo, tú sabes a quién le pides perdón, perdóname, y por qué le pides perdón, tú sabes de quién esperas el perdón, y a quién no quieres perdonar, sácalo a la luz, míralo de frente, sácalo de tus memorias, ahora y para siempre, déjate fluir, déjate fluir, déjate fluir, suelta, 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 suelta el pasado doloroso, sanas, sanas tus heridas, suelta, suelta, suelta y confía, perdóname, 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 gracias, gracias por perdonarme, te perdonas, te perdonas, te perdonas, muchas gracias, te perdonan, te perdonan, te perdonan, yo te amo, cualquier cosa que haya hecho, que te hizo sentir mal, perdóname, perdóname, no sabía cómo amarte, no sabía cómo manifestar mis sentimientos, perdóname, 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 perdóname por creer que eras feliz, perdóname por creer que yo era suficiente para ti, no me di cuenta cómo te lastimé, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, de verdad lo siento, lo siento, lo siento mucho, es verdad, créelo, 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 no sabía que tú sufrías de esta manera, perdóname, perdóname, le pido a Dios que eleve mi voz, que lleve mi aliento y se pose en ti como un beso, te suplico tu perdón, si te lastimé consciente o inconscientemente, perdóname, tócate el corazón, libérate de cualquier daño que te haya hecho, sigue tu camino sin cargas emocionales del pasado, no quiero que me justifiques ni que aceptes todas las cosas malas que hice, a la luz del tiempo siguen siendo equivocadas, solo quiero que te liberes del dolor de esta experiencia para que puedas mirar atrás y seguir adelante sin que nada te detenga, te amo, 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 te amo si te pisé, si me faltó pasión, entrega, sensibilidad, gracia, ritmo, lo siento, lo siento mucho, perdóname, perdóname, por favor, perdóname, perdóname, por lo menos te hice reír, perdóname, te diste cuenta que puse todo mi corazón, lo siento, me hubiera gustado que fuera diferente, lo siento, lo siento, no sé qué sucedió, era una hermosa música, lo siento, la recuerdas, yo te amo, te permites que el eco de estas voces se expanda por todo tu ser, sientes el vibrar de estas voces en tu corazón, recorre en tu cuerpo, te das permiso de perdonar y de ser perdonado, estás a salvo, estás a salvo, muchas gracias, 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 muchas Libera a todas las personas que mantienes dentro de ti como braza hirviendo. Apágalas, sácalas de tus pendientes, de tus cargas dolorosas. Despréndete de esta pesada carga cuya guardia te debilita y enferma. Perdónalas, perdónate, perdónalas. Perdona todas las memorias y recuerdos que te hacen daño o te causan dolor, tristeza, impotencia o frustración. Perdona, perdona cualquier momento, mirada o palabra que detone odio, rabia, coraje o rencor. Tómalo con tus manos, arráncalo de tu cuerpo, arráncalo de tu corazón, arráncalo de tu mente. Perdónate, perdónate, perdónalos a todos, a cualquier persona que te haya lastimado por pequeñito que parezca su acto. Perdónalos, perdónalos, perdona. Entrégale a Dios todas estas memorias dolorosas porque tú ya no debes cargar con ellas. Te amo, 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 te amo una mejor vida, llena de felicidad y prosperidad, que nada te detenga, gracias, yo te amo, muchas gracias, gracias, yo te amo.